Ok, listos. Entonces, permítanme. Profe, yo tengo pistolita caliente. Ah, muy bien. Yo tengo silicón frío, es lo que voy a ocupar. Va a ser un poquito más lento. Yo caliente, Profe. El caliente, el caliente es muy lento y rápido. Mira, ya volví. ¿Cuántos palitos vamos a utilizar ahorita, Profe? Ok, primero vamos a ocupar cinco nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco primero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la base. Vamos a hacer la base. Ok, de esos cinco, de esos cinco, vamos a agarrar tres, nada más. Tres. Y vamos a ponerle silicón aquí en el bordito y vamos a pegarlos así, de esta manera. Los tres, que queden así pegados. Por los tres graditos, ok. Entonces, los que están con silicón caliente, con mucho cuidadito, no se me vayan a quemar. Con silicón caliente, con unas gotitas nada más. Yo aquí tengo silicón frío y es el que voy a ocupar. Repito, lo vamos a poner aquí en el bordito. El silicón, el silicón caliente, tienen que hacerlo rápido, porque si no se seca. En el bordito. Y van a pegarlo. Los tres. Los tres, exacto. Para el silicón frío, se necesita más tiempo, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito pacientes. Presionar. Profe, tiene pegamento donde se conecta esta cosa. ¿Me puede repetir? El mío se secó bien rápido, Profe. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos pegando a los tres, este. Marli, yo estoy con silicón frío y este tarda para secarse. Si pueden echarle aire o encender el ventilador y ponerlo frente al ventilador para que se seque rápido. ¿Puede ser con silicón frío? Puede ser con silicón frío, nada más que se tarda mucho en secarse, ¿no? Ya vengo. Profe, ¿qué estamos haciendo? Así, de esta manera nos debe de quedar. No, Profe, no se pegan los niños. ¿Por qué? No. ¿Por qué este? Es que se lo hago súper rápido el silicón caliente, pero mire, no se quedan pegados. Quítale, quítale ese silicón que tiene y quita acero. Ok. Pero quita un poco de pintura. Mira, ahí está, más o menos, todavía le falta el mío. Necesita que le eche aire, pero no puedo. Profe, estoy muriendo de calor. Pero si prende el ventilador todavía más se va a... Se va a secar más rápido. ¿Sabes cómo puedes hacerle aquí, Ana? Le pones nada más una gotita, le pones una gotita aquí, una en medio y una al final. Y luego lo pegas. Con tres gotitas es suficiente, con el tuyo porque es caliente. Muy bien, entonces habría que esperar, Jime. Voy a traer... Permítanme, voy a traer el ventilador. Profe, profe. A ver, entonces... ¿Y se va a pintar los dos lados? Eso ya lo hicimos. Es que, profe, se va a pintar los dos lados. Se despega muy fácil. Es que, profe, el mío como es caliente, se seca súper rápido. O sea, no puedo ni pegarlo. No puedo ni alcanzar a... El silicón caliente y sí me salió, ya está pegado. Ándale, así. ¿Qué orden? Miren, yo traje... Mi palita son de bomba. Mi yo no encuentro con frío. Yo traje ventilador porque estoy usando frío y ese tarda más de carse. Mi yo no lo tengo, no sé dónde está. No, profe, se me despega. Sí, profe. A ver, pónganlo... ¿Ya lo hiciste con las tres gotitas? Yo sí, profe, yo sí. Y después lo intenté poner tres gotitas y pegarlo súper rápido, pero se me seca en un segundo, profe. Haz lo siguiente, fíjate, haz lo siguiente. Pones los tonos así junto y arriba pones silicón así, no mucho, así junto y ponle poquito silicón, pásale la puntita de la pistola así, de la línea donde están juntos y que vaya quedando poquito silicón para que ya se vayan pegando. Esta es la parte más difícil de lo que vamos a hacer, pegar la base. Profe, para el silicón caliente, ¿me tenemos que esperar para que salga? Sí, sí, es pistolita de silicón, si tienes que conectarla y esperar. Profe, ¿cuántas vamos a pegar así? Tres. Ah, yo ya las tengo, pero solo tengo que esperar a que se seque porque es silicón. Profe, mire ya. Ya la pude pegar. Sí quedó a moldir. Ándale, Rodrigo, muy bien. Profe, después de ocho mil años ya la pude pegar. Ok. ¿Se pudo, Tiana, Walvin? Creo, creo, profe. Voy a esperar a que se suelte un poco. Ok. Esta es la parte más difícil, ¿no? Así que, si están batallando, no se me desesperen. Es lo más difícil que van a hacer. Yo no encuentro mi silicón. ¿Puedo hacer esto, no? Sí. Miren, les dije que íbamos a... Yo ya sabía que me estaba muriendo. Les dije que íbamos a necesitar cinco, ¿verdad? Sí. Profe, sí me quedó solo que está un poco frágil. Ah, eso es lo que voy a decirles ahora. ¿Qué vamos a hacer? Estos dos que me quedaron, estos dos, escuchen la indicación para que no se me confundan. Les dije que ocupábamos cinco. Ya pegamos tres. Estos dos lo vamos a pegar aquí arriba, pero entre la unión de uno y otro. Es decir, este aquí, unido. En la rayita. Justo ahí en la línea. Y este otro aquí. Pero, observen bien, me debe de quedar una ranura así como esta, miren. Así, ¿ok? No los peguen juntos, sino debe de quedar una ranura. Así, tal cual ustedes observan acá en mi pantalla. Así me deben de quedar. ¿Pero tiene que ser grande la ranura o no tiene que ser tan grande? No, 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 no. Pequeñita. Ok, profe. Entonces aquí, justo aquí en medio, podemos nosotros colocar silicón en donde están las uniones. O bien en el bate lengua, aquí, en esta parte. Podemos colocar silicón y pegar aquí, miren. Justo en donde están unidos dos. Arriba, ahí. Tal y con... Observan ustedes acá. Entonces, profe, no es tan grande la ranura. Profe, no me ve bien. ¿Le puedes colocar un poco más? Sí, aquí está. A ver cómo queda. Ahí está. Justo arriba. No quiero pegar, pero se seca rapidísimo. Justo aquí arriba, donde están unidos los dos, aquí en medio. Arriba, ahí está mi ranura. Ahí está, profe. Tiene que quedar de esta manera, así. Así, muy bien. Muy bien. Permíteme, ahí voy, ahí voy. Ahí voy ahorita. Permíteme, Rodrigo. Así, así, Rodrigo. Muy bien. Los que tenemos silicón frío, pues hay que esperar a que seque. ¡Ya, profe! Ándale, muy bien, Eder. Así, profe. Profe, mire. Así, muy bien, este, Noemí. Listo, profe. Listo. Y, por favor, ¿qué vamos a hacer? Ok. Esto, los que tenemos silicón frío, lo podemos dejar a un ladito en lo que seca el silicón. Ok. Y, mientras, permítanme. Mientras. ¿Agarramos otros cinco? Ahí voy. Ahorita les digo cuánto vamos a agarrar. Así, muy bien, Héctor. Ahora, ¿cuántos, profe? Dos. Ok. Agarramos nuevamente otros cinco. Bueno, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, cinco. Agarramos otros cinco. Otro cinco batelenguas. Ok. Y vamos a formar un cuadrado. Perfe, pero un cuadrado tiene cuatro lados. Por eso, con cuatro batelenguas aquí, de esta manera, los vamos a pegar, ¿ok? En las esquinas. Y uno lo dejamos al lado. ¿Sí, no? Tal y como ven en mi pantalla, ¿no? En las cuatro esquinitas. Pegamos los batelenguas. Profe, entonces, no va a ser por separado. Vamos a poner, vamos a encimarlas. Ahí voy, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Primero, vamos a formar, estamos formando el cuadrado. Como aparece aquí. Y dejamos una batelenguas de lado, ¿no, profe? Dejamos una batelenguas de lado. ¿Cómo de lado? O sea, ahí pues, porque nos dijo que agarráramos cinco. Ah, sí, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con el otro. Formamos un cuadrado así. Le ponemos silicón. Los que tienen silicón caliente, rápido, van a terminar. Yo ya, yo ya casi acabo. Profe, yo no puedo, es que se seca muy rápido y todavía la tengo que sustentar la pistola. Después de agarrar el gastro, pues es muy difícil. Ya, profe. Este, este que me quedó, este que me quedó aquí, lo voy a poner justo debajo del que está arriba. Así como ven en pantalla. Por atrás, ¿no, profe? Por atrás. Sí, aquí mismo. Del mismo lado donde pegué los que acabo de pegar, ahí mismo. Pero arriba este. Tal y como ven acá. O sea, profe, si yo lo tengo, si yo lo tengo así, con este palito hacia atrás, lo pegaría aquí atrás, ¿no? Exacto, ahí mismo. Sí, del mismo lado. Tal y como ven en pantalla. Así. Con cuidado. Con cuidado. Así, profe. Así, muy bien, Edith. ¿Listos? Ustedes me dicen cuando ya tengan esto listo. Profe, todo bien. Ya lo tenemos, profe. Ya lo tenemos abajo, profe. Ya tenemos eso. Muy bien. Entonces, profe, este, si yo tengo este batelón, voy a hacer este. Ay, qué orden. Aquí, lo pegaría aquí atrás, aquí. ¿Qué es, profe? Sí, es del mismo lado, sí. Diana, es del mismo lado. Estamos pegando a los tres, este, este de arriba y este que está aquí, es del mismo lado, igual que el que está aquí abajo. Ya lo hice, profe, mira, profe. Esta es, esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás de nuestro portarretrato. Este, profe, yo creo que lo hice mal, porque yo este lo pegué hacia atrás y este lo pegué hacia el frente. ¿No pasa nada o lo corrigo? Este, si puedes despegarlo, si puedes despegarlo de preferencia hay que despegarlo, este. Este, y al profe, aquí. Ah, profe, ¿dónde va a ir el quinto? Voy a repetir, escuchen, voy a repetir. Tal y como para... Pedercito, si me ayudas cerrando tu micro, mi amor. Profe, así, miren. Ah, sí, Jordan, muy bien. Bien, fíjense, voy a repetir lo que estamos haciendo. Formamos un cuadrado del mismo lado donde pegué el que está abajo, voy a pegar los dos que están arriba, ¿ok? Esta es la parte de atrás del portarretrato. Ahora, una vez que pegué, voy a tomar un abatelenguamá y lo voy a pegar en diagonal, tal y como ven ustedes acá en pantalla, del mismo lado. Ah, o sea, que de este lado donde pegué este voy a poner otro abajo. Sí, exacto, así como ves aquí, Ana, así como ves en mi pantalla, así, uno debajo del otro, en la parte de arriba, y pegamos un sexto, un sexto abatelengua en forma diagonal, del mismo lado, así como ven aquí. Es que a mí me quedó, a mí me queda corto el diagonal, no me queda ahora. Profe, yo estoy esperando que se seque. Me queda corto, pero lo puedo pegar así en las orillitas. Profe, así, profe. Ándale, muy bien, Héctor, así, Meru. Profe, es que a mí, profe, es que a mí, profe, es que a mí, profe, es que los problemas están muy cortos. Es que lo pusimos, lo pusimos a la horita. Profe, profe, tengo una pregunta, profe, tengo una pregunta. Profe, también tengo una pregunta. A ver, Ximena, y luego, Kiana. Este lo hicimos primero, y luego hicimos este portarretrato. Y luego. Ah, hasta ahí estamos ahorita, ahorita les voy a decir qué más sigue. Este, Kiana, en dado caso que les haya quedado muy limitado, acomodenlo, no tiene que estar de esquina a esquina, nada más con que esté atravesado, ¿ok? De manera que la foto que vamos a poner no se caiga hacia atrás. Profe, así, mire. Así, muy bien, Jordan. Profe, yo no tengo batelenguas. Así, profe, así me podría quedar. A ver, Kiana, déjame ver. Así, ándale, muy bien. Así. Del mismo lado donde pegamos el anterior, ¿verdad? Estamos trabajando hasta ahorita del mismo lado. Del mismo lado estamos trabajando. Ustedes me dicen cuando ya estén hasta aquí. Profe, quedaría así. Ah, sí, muy bien. Así, profe. ¿Quién me habló? Dania. ¿Quién me habló? Dania. Dania. Uh-huh. Muy bien, Dania. Así, mero. Excelente. Excelente. Muy bien. Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Perfecto, creo que lo vamos a acabar hoy. Sí, tenemos tiempo todavía. Le damos la vuelta. Ya, le dimos la vuelta y estamos de este lado. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a tomar otro batelengua y lo vamos a pegar de este lado. Así, miren. Justo arriba, en la misma dirección del de abajo. Aquí. Ah, ok, profe. Qué bueno, profe, que vamos a hacer eso porque como yo lo despegué el de abajo porque me había quedado mal, quedó así como si no estuviera pintado las esquinas y ahora ya se va a cubrir. Profe, a ver, yo entiendo. Sí, profe. Vamos a hacer nuestro reportarretrato así, ¿no? En la parte trasera. Y entonces, este, le pegamos otro aquí. Ah, es que tú lo pegaste al revés, este, Jime. Este de abajo debe estar del otro lado. Entonces, lo que tienes que hacer, Jime, Jimena. Sí, profe. Lo que tienes que hacer. Pusimos doble tapa de palillo. Ándale. Jime, lo que tienes que hacer es asegurarte, mira, ahorita te voy a mostrar, que tengas una lengua de un lado y otro de otro. Mira, ¿ves? Como ves en pantalla, así. Uno de enfrente y otro atrás. Si ya tienes el de enfrente, si ya tienes el de enfrente, ponele al atrás. Si tienes el de atrás, ponele al frente. Ya lo puse, profe. Ah, pues ahí está. Ah, no, no, no. A ver, otra vez, Jimena. Muestra otra vez en pantalla. Profe, ¿qué vamos a hacer con el soporte que hicimos primero? Permíteme. A ver, es que no encuentro a Jimena. ¿Dónde estás, Jime? A ver, a ver. Dime. Ándale, así, así ya, hasta ahí estamos ahorita. Ok, ya tenemos, ¿no? Aquí abajo. Ahora, vamos a tomar otro, otra batelengua. Y lo vamos a pegar, fíjense, observen bien, lo vamos a pegar arriba de este, el segundo. Es decir, aquí. Aquí. ¿Ya vieron? Profe, ya solo me quedan dos abatelenguas. Profe, estoy muy mal. Voy a repetir nuevamente. Voy a repetir nuevamente. Sí, voy a repetir nuevamente. Listo. Voy a repetir. Lo vamos a pegar aquí arriba del segundo, aquí. A tal y como aparece acá en pantalla. Pero por el otro lado, ¿no? Por el lado contrario, ¿creo? Sí. Es decir, me debe de quedar, como ven ustedes aquí, uno atrás y otro enfrente. Como el de abajo. Exacto, así como hicimos el de abajo. Profe, ¿a usted cuantos palitos le quedan dos? Deben de quedar dos abatelenguas para los cinco, para los quince. Sí, profe, también me quedan dos. Voy a repetir nuevamente. Como ustedes observan, aquí hay uno atrás y uno enfrente. Aquí arriba solamente hay uno atrás. Y aquí abajo hay uno atrás y uno enfrente. Ahora, antes de cerrar, antes de cerrar, antes de concluir, porque nos deben de quedar dos abatelenguas, vamos a tomar nuestra foto. Yo no tengo fotos ahorita impresas con mi mamá, así que tengo con mi esposo. Él es mi esposo, para quien no lo haya conocido. Y lo vamos a colocar aquí. Como ustedes observan, mi foto es más grande que el portarretrato. Entonces, yo le voy a quitar una parte con las tijeras. Profe, yo todavía creo que todavía no tengo la foto. Entonces, ¿lo puedo hacer más tarde ya que tenga la foto? Sí, lo pueden hacer más tarde. Ok, profe. Profe, se supone que hay que hacer un cuadrado, pero la parte de abajo y de arriba se hacen dos veces de dos lados, ¿no? Sí, así es, Jorge. Te voy a mostrar nuevamente ahorita, permítanme. Mira, yo soy muy febre. Mira, Jorge. Arriba, arriba debe de quedar así, ¿no? Uno atrás y uno enfrente. Y abajo también. Y el problema es que solo me sobró uno. Hice tan torce, le tince. Hice tan torce, le tince. A ver, pita, que te cuente. Muy bien, Héctor. Todavía no hemos terminado, por eso es que le sobran, porque no hemos terminado. Yo estoy acomodando esta fotografía aquí al tamaño del portareta. Ok. Jorge, quita tu filtro. Te miraba bien raro, Jorge. Ahí está. Sí, pero creo que, este, ¿cuáles son los matices que íbamos a usar? Esos palitos, el pincel, la pintura y qué otro son eso. La fotografía, ajá. Ok. Estos dos que nos sobraron, estos dos que nos sobraron, miren, son los que vamos a colocar finalmente aquí. Ok, así. Tal y como ven ustedes acá en pantalla. Puede ser que lo hagan más cerradito o puede ser que lo hagan al mismo nivel, ¿ok? Pero, profe, ¿qué pasó conmigo? Profe, a mí me sobró el negro y el negro y el negro de ese azul. Profe, profe, y ya después de eso, ya lo podemos decorar, ¿no? Sí, ahí voy. A eso voy ahorita. Ya, permítame, es que ya no tengo casi silicón. Aquí voy. Vamos a cerrar con estos dos que me quedaron y con eso completamos los 15 batelenguas. Profe. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Ahí voy, ahí voy. Podemos pasar el objeto aquí y ya le debo un silicón a papá, ya me lo acabé. Yo también me acabé el silicón. Bueno, igual no tenía mucho, tenía poquito. Profe, ¿les digo algo? ¿Mandé? Que yo ni he hecho nada. Que cada vez que agarro el palito, así lo quiero pegar y ya está seco. Así, profe. Ah, es que es silicón caliente, ¿verdad? Profe, por cierto. Estamos usando pistolas de silicón. ¿Y qué pasa con la otra, con los otros cinco palitos que usamos? Ok, estos ya deben de estar secos. Yo usé silicón frío y ya está seco. ¿Se acuerdan que les dije que iban a dejar una ranura aquí? ¿Esta ranura? Ahí vamos a ponerle silicón también. Y entonces vamos a encajar, debe de encajar, la fotografía justo en esa ranura. Ahorita les voy a mostrar. Profe, ¿cómo se va a poder sacarla? Ah, ya entendí. Aquí debe quedar así, mire. En esa ranura, ¿ok? Yo dije, yo dije, ¿cómo, nosotros cómo vamos a poner una foto en esa ranura? Es así, yo lo tengo en esta posición porque debe de pegar muy bien, dado caso que necesiten, pueden ponerle más silicón. Yo creo que el mío casi, casi no lo tengo que pegar porque me quedó un poquito pequeña la ranura. O sea, sí me entra, pero casi, casi no tengo que poner pegamento. Pero yo me voy a esperar porque no tengo la foto todavía. Muy bien. Aquí les muestro, ¿no? Le podemos poner silicón. Y mi silicón es frío, así que tengo que esperar sin moverlo mucho para que seque. Salí como ven aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije que podían, era opcional, no era obligatorio la florecita? Yo aquí conseguí la florecita. Chiquita. Esa no era obligatoria, ¿no? Si quieren pueden ponerlo, si no, no. Ahí le puse algo para que se detuviera mi, mi portarretrato. Y ahorita les voy a mostrar lo demás. Y esto ya sería todo, ¿no, profe? De la batería. Así es. Profe, ¿le podemos poner mensajitos como te amo? Pero, miren, ahí yo estoy esperando a que seque no. Le puse una florecita. Y aquí arriba, en los abatelengos, ustedes pueden ponerle para mamá, la fecha, o te amo, te quiero, con plumón. Este, con lo que ustedes tengan al alcance, ¿no? La florecita, repito, es opcional. Ustedes pueden ponerle o dejarlo así. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Sí entendimos? Sí, sí, profe. Ok, yo ahí lo voy a dejar un buen rato para que se seque el silicón, porque de lo contrario, se va a volver a despegar. Bueno, ahí está. ¿Qué les pareció esto? Bien, profe, está muy bonito. Muy, que está fácil de hacer, ¿no? Muy quemante, profe. ¿Te quemaste? Profe, así. Así, profe. Ándale, muy bien. Lo único que te hace falta ahí es una florecita y tú me saques. Uno y nosotros la ligamos porque pusimos en la arruga silicón y nos pulimos y por eso le pusimos, pusimos mucha. Y a ti está. Ándale. Pero sí quedó, ¿no? Qué bueno. Usamos como seis. Muy bien. Y ya tienen listo, ya tienen listo este detallito para mamá. Bueno, yo porque no tengo fotos con mi mamá aquí conmigo. A mí siempre me han gustado hacer manualidades que son para... Yo también ya tengo fotos de mi mamá, por eso hicimos una de mi abuelita. Para mi mamá. Muy bien. Manualidades, qué bueno, Jorge. Qué bueno. Es que también había estado abriendo el tutorías, no sé qué día, no sé qué año. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Cómo van los demás? Muy bien, Luis. Ándale, muy bien, Luis. Sí te quedó. Profe, yo prácticamente ya acabé porque no tengo la foto y lo voy a terminar más tarde. Sí, 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 está bien. Igual quedó aquí grabado, ¿no? ¿Cómo lo pueden terminar después? Yo, profe, estoy haciendo figuritas de cincón caliente para luego pintarlas y ponérselos de adorno. Muy bien. Ana, ¿cómo vas, Ana? Mande, profe, le dije que le íbamos a terminar hoy. Le dije que... Ah, sí, profe, pero es que todavía no tengo la foto, ahorita voy a agarrar. De ahí sí ya me quedó todo bien. Muy bien. Bueno, nos quedan seis minutitos. Ya no nos va a dar tiempo de nada de la clase, ¿verdad, profe? No, ya no. No, nada más aquí. Igual yo sí lo tengo, Edgar. Ahí dejé que le diera el ventilador porque como es frío, tiene que durar para secarse. Luis, ¿podemos saber por el chat? Sí, aquí es un desactivo. ¿Podemos salir? ¿Ya no hay dudas de lo que estamos haciendo? No. No, no.